¡Dale a la botella! Para esta penitencia, como los puntos están unidos, están al mismo nivel entre verde y azulito, nos vamos a poner a reventar globos entre ellos. ¡Ah! ¡Verdecito! ¡Sí, desempate! ¡Venga para acá, por favor! Pero sin utilizar las manos. Solo pueden ponerse el globo entre ustedes y reventarlo. ¿Están listos? Dice así. A ver quién lo hace mejor. ¡Verdad! ¡Las manos atrás! ¡Las manos al agarre! ¡Se nos paga en manos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Muy, muy bien! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Azulito! O sea que aquí le vamos a dar botellazos a los dos. ¡Dale a la botella!